¡Ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡P***! ¡Hola, hola amigos! ¿Qué tal? Miren, no sé cómo partir este video porque este video se trataba de llegar al pueblo de Farillones. Y te voy a hacer un spoiler. No llego, no llego. Sin embargo, debo decir en mi defensa que llegué más alto de lo que he llegado nunca. Eso sí, eso sí. Que hasta ahora lo más alto que había llegado de Caminos Farillones era Hierba Loca. Ahora llegué más arriba, pero no alcancé a llegar donde tenía que llegar. Así que ya te spoileé el video, pero no te quiero hacer publicidad engañosa. Así que si quieres ver cómo me fue. Si quieres ver mi vivencia de ese recorrido. Si quieres ver qué fue lo que me pasó. Y más importante aún, si quieres saber qué hay más arriba de Hierba Loca entre Hierba Loca y el pueblo de Farillones. No te pierdas el siguiente video y ahí vas a saber todo, 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 todo. Quédate conmigo. ¿Y si voy a Farillones? ¡Ah! ¡Farillones, Farillones! ¡El pueblo de Farillones! Hoy día me he propuesto llegar. Me tomo mi café y parto. ¡Estoy listo! Seis y media de la mañana. Me van a creer, miren, paré en Baquedano y llevo más o menos un kilómetro pedaleado. Juré que estaba grabando, hice la media intro y no estaba grabando. Es que esta cámara la estoy aprendiendo a usar recién. Son las 7 y 5 de la mañana. Me levanté a las 4. Comí abundantemente y bueno. Y estoy aquí en Baquedano y paré para acomodar mi carga. Porque voy bien cargado, miren. Llevo esta bicicleta que ya pesa sola 15 kilos. Súmale los porta caramayolas. Súmale las caramayolas que salvo esas de plástico son todas de metal. Los accesorios. Total esta bicicleta pesa 15 kilos. Mi bolso de herramienta pesa 3 kilos. Este. Este trípode que llevo para poder grabar el video. Ahora que tengo cámara. Porque es muy frustrante llegar tan lejos si no tienes nadie que te tome siquiera una fotito. Pesa 2 kilos más. Esta alforja tiene 4 botellas más de 1 litro más o menos. De pura agua y otras cositas más. Total pesa como 5 kilos. Total saqué la cuenta y mi equipo pesa entre 33 y 35 kilos. Súmale que yo peso 125 kilos. Tengo un sobrepeso importante de 50 kilos. Y voy muy lejos. Hoy día voy a pedalear más de 110 kilómetros. De los cuales la mitad va a ser solamente subida por la cordillera. Ya sabemos que es difícil. Ya sabemos que es rudo. Ya hasta el momento he llegado lo más lejos hasta Hierbaloca. Que he llegado solamente dos veces. Y fue muy difícil. Sobre todo cuando subí de día. ¿Se acuerdan? Cuando me quedé sin agua. Por eso llevo tanto equipo ahora. Yo sé que los ruteros que estén viendo esto están diciendo No weón, ya hay demasiado equipo, ya hay demasiadas cosas. Mira, yo sé que sí. Yo sé que si tú vas por primera vez y un rutero te aconseja te va a decir No, lleva dos caramayolas y lleva plata. Eso te sirve para la chel o para algunos kioscos que están bien escondidos en el camino. Si es que están abiertos. Pero yo aprendí que cuando tú vas a cordillera. A zonas tan ni siquiera rurales. Ya bien inhóspitas. Es cordillera de los Andes. No hay nadie. Y tú no puedes depender de que haya un kiosco abierto. Porque basta con que lo encuentras por fin y pongan un letrerito de Estamos cerrados hoy día y cagaste. Entonces, allá esto es supervivencia pura y dura y el agua para mí es lo más importante. De estos 35 kilos extras que llevo, 6 de esos kilos son solamente agua. Para mí no es pérdida, es un seguro. Y nada, voy intimidado porque si hierba loca ha sido duro y nunca he ido con tanto equipo, tanto peso. Imagínense ahora. Y más encima son 10 kilómetros más esto de ir a Farellona, al pueblo de Farellona. Alcanzando unos intimidantes 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Es mucho, es mucho. Allá voy, pues. Allá voy. Quiero partir el año dando la milla extra, avanzando un poquito más. Esto lo hago por mí, por mi autosuperación. Pero también lo hago por ustedes, por la gente que ha visto mis videos ya. Ahí había una persona también que me decía que veía los videos con su papá. Con su papá que era un ciclista antiguo. Y que lo veían en familia. Y encontré muy lindo eso. Encontré también muy bonito que algún ciclista veterano de los antiguos se haya vuelto como a rememorar sus hazañas del pasado a través de mis videos. Y que le explique a sus hijos las cosas que él hacía cuando era más joven. Y lo otro que encontré muy bonito es que ya son varios los que me han dicho Oye, yo no conocía a Hierba Loca, no conocía a Farellona. Y fui por primera vez motivado por tu video. Porque no había información. Llegué a tu video y tu video me informó, me mostró el camino. Puse mucha atención al tema del agua, como nos dijiste. Y pudimos llegar a Hierba Loca. Eso reconforta mucho. Porque hay gente que era ciclista hace mucho tiempo. Sin embargo no había llegado nunca nunca a Hierba Loca. Y llegaron motivados por el video. Entonces a mí me motiva mucho motivar. Es muy bonito eso. Así que esto va por mí. Por mi auto superación. Y va por todos ustedes también. Así que muchas gracias por apoyarme. Y allá vamos. Espero que les guste este video. Son las 8.18 de la mañana. Me demoré a barzo. Punto de la ruta número uno. Aquí comienza todo. Ya pedaleado 21 kilómetros para llegar aquí. Pero este es en verdad el kilómetro cero. Para que se hagan a la idea. Mira aquí viene el ciclista ya bajando. Este es suyo como a las 6. Me tomaría un buen café. Ojalá pueda entrar. Ya. Si pude comprar mi cafecito. Ahora para salir de aquí. Está muy malo. 1700 pesos. Y es pura agua. Para el olvido este café. Ya. Después de ese café para el olvido. Continuamos camino. Son las 8.40. Me demoré un poquito. Porque había unos chicos ahí que necesitaban llave allen. Andaban sin herramientas. Y yo les pasé unos ruteros. Para que vean que a veces. No sé. Pues las ruteras son muy de. Andar ligero. Llevar poco equipaje. Pero después les falta de todo. Porque igual considera que eran 5 personas. Y ninguno andaba con una llave allen. O sea. Menos deben andar con cámara. Etcétera. Van así nomás pues. Pero bueno. Aquí va la cosa. Aquí empieza el camino. Farellones. Allá vamos. 8.42. El exceso de equipaje. Se empezó a notar. Porque llevo más agua que nunca. Y además llevo el famoso tripo ese. Para poner la cámara después. Y el tripo es pesadito. Porque no es para una cámara tan chica. Es para un equipo más o menos pesado. Entonces no tengo un tripo de más pequeño. Además algún día a mí me gustaría incursionar en el cicloturismo. Y si no soy capaz de mover este equipaje que ando teniendo hoy día. Puta con qué cara podría intentar algo en el cicloturismo. Entonces llevo demasiado peso para un rutero. Pero para un ciclo viajero es poco. Así que hay que darle nada más. Qué peor ver esto a las 8.40 de la mañana. Nunca he estado hasta ahora aquí. Hasta esta parte lleva todo maravillado. Porque era la primera vez que yo veía el sol saliendo por la cordillera. Estando en la cordillera. Y el sol me parecía esplendoroso en ese momento. Pero en un par de horas más te la encargo. La peor pesadilla. Por eso cargadito de agua nomás. Voy cargado de agua porque si te quedas sin agua acá. Es muy jodido. Y ya me pasó. Es cordillera. No olvides eso. No es una carretera donde vaya a pillar un almacén. Acá hay uno. Tal vez dos que os quito bien escondidos. Y tú sabés porque acá las cosas son más informales. Basta con que ese día no hayan abierto y jodiste. Es un riesgo que no puedo aclarar. Porque el logro de la misión está supeditado al agua. Agua igual combustible. Así que me va a sobrar agua. Voy preparado para la carencia máxima de agua. No me importa llevar peso extra. Porque me estoy asegurando. Así que que me sobre nomás. Total cada cana mayor lo que me baje. Es peso que aligiero también. Para llegar a Hierba Loca. La primera vez cuando vine al mediodía. En total con el agua que traía. Más la que conseguí después. Finalmente tomé como cuatro litros. Ahora ha sido como seis. Pero era mediodía. En cambio cuando llegué a Hierba Loca por segunda vez. Tomé muy poca agua. De haber tomado como un litro. El camino era el mismo. La pendiente era la misma. Pero no había sol. Entonces siempre yo considero por lo menos. Que uno tiene que conocerse en la ruta. Conocerse el camino. Y como rindo yo. A determinada hora. En tal ruta. Entonces yo ya sé que por ejemplo. Para venir para acá. Para. Por ejemplo. Guardar el quemado. Si vengo en la tarde. Necesito dos canamayolas. Voy a tener que poner el paño. A lo mejor. Te diste cuenta en otros videos. Que yo me amarro a la cabeza. Lo hago porque yo sudo harto igual. Ya. Seguimos. El sol. Yo no estoy acostumbrado a salir hasta ahora. Vampiro. Cachas son las nueve de la mañana. Y el sol ya está pegando. Tenemos lo peor. Ah. Pero me espero lo mejor. No importa. Imposible que hoy haga más calor. Que la vez que vine el año pasado. Subía peor ahora. Me tocó el mediodía. Eh. Las doce. La una de la tarde. Las dos de la tarde. Las tres. Subiendo. Qué peor. Ahora. A esa hora ya espero estar de vuelta. No importa. Pero bueno. Por último. Que me toque el mediodía. Bajando. No hay problema. No hay problema. Aquí como pueden ver. El sol empieza a salir con todo. Por cierto amigo. ¿Estás suscrito? Si no estás suscrito. ¿Qué esperas? Suscríbete. Es gratis. No te cuesta nada. Deja me gusta. Y pon la campanita. Para que no te pierdas más videos como este. Hasta este momento. Te estarás dando cuenta. Que yo iba súper animado. Iba súper motivado. Iba bastante confiado también. Porque iba muy. Eh. Muy preparado. En cuanto a lo que era pierna. Eh. Llevé exceso de agua. Para asegurarme. Que no me iba a faltar. Eh. Iba todo. Muy optimista. Hasta aquí. Hasta aquí. Me pregunto. ¿Cuánto me demoraré esta vez? En llegar a. Farillones. Acaban de pasarme. A por él. No. No. No voy estando a carreras. No. Y por lo menos. La competencia es contra mí mismo. Estoy tomando los tiempos. Estoy calculando mi consumo de agua. En esta ruta. A esta hora. Así que la competencia es conmigo mismo. Igual no más. Todavía alcanza chuche tú. No. No. Vamos. Ahí voy. Ahí voy. en el camino. 네. No. Niño. No. 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 Porque yo lo soy, y así como soy principiante en muchas cosas, pero aprendo rápido, eso sí. Eso es lo bueno que yo tengo. Cada vez que me interesa mucho un tema, lo estudio en profundidad y lo practico en profundidad. Y de repente, en no mucho tiempo, puedo aprender harto. Así que transfiero esta experiencia. Los comentarios del camino, lo que uno va pensando por el camino, los pensamientos que cruzan por nuestras mentes. Los desafíos personales, que yo igual te cuento, los míos por lo menos. Eso muchas veces se pierde en otros videos por ahí. Que son más resumios, mis videos a veces son largos. Pero es que así soy yo, hay que disfrutar la vida, cabros. Hay que vivir la vida el tiempo que es. Y aquí te voy conversando tranquilamente. Porque esos videos que son puro corte, igual son más dinámicos, pero es que todos están apurados en este mundo de hoy. Así que hay que conversar más. Digerir más las cosas. Cuenta las varas, mi propia sombra. Cachas que paré un segundo en la hacienda Las Varas, recién donde les mostré mi sombra. Para pasar los cambios bien, porque ahí viene una subida media brusca. Y como ya grabando, no alcanza a pasar bien los cambios. Y me atacaron unos perros, güey. Por ahí hay unos perros, ojo. En la hacienda Las Varas hay varios perros. Pero son perros muy hueveados. Siempre ladran. Pero ahora estaban sueltos. Primera vez que los veo sueltos. Uno era un Doberman, pero el Doberman sé que... No hizo gran cosa. Pero apareció un quiltrito. Choro el güeyón. Me vino a atacar así, pero en mala. Yo no lo pesqué porque casi siempre lo ignoro. Y si tú no lo pescás, se van, pa. Pero este güeyón venía a derecha a morderme, po. Y estuvo a punto. Así que le tuve que pegar un gran grito. Le dije, ¡sale mierda! Y se fue, po. Me encantan los perros, güeyón. Pero... Puta que son desgraciados los güeyones que no los siguen, güey. En la bicicleta porque... Tenés que maniobrar. Es estrecho por aquí. Pasan autos. Puta, y los perros fome, güey. Te siguen. Son vacas, güey. Hay perros que son tan piolas, pero hay otros que no, po. Así que nada, po. Pero el grito sirvió. Y se fue el tiro. Pero les aviso para que lo tengan en cuenta. En esa parte de Hacienda Las Varas casi siempre aparecen unos perros. Pero todo va bien, todo va bien, chicos. Miren, en el paisaje. Me encanta ver la cordillera tan inmensa. A veces me da hasta claustrofobia, güey. Pero después llego a estas partes más abiertas y con el vientecito se me quita. Pero en la noche, a veces me siento como atrapado entre tantas montañas. Ya no sé, queda un respeto bien solemne. Hace calor. Mucho calor. Hacia cambios nuevamente. Chucha, me equivoqué. Hace más calor que la cresta. Pero hasta ahora hay viento todavía. Así que muy piola, muy piola. Seguimos, seguimos. Ya voy a llegar al Cerro Provincia. Está como a 20 metros de mí. Y ahora viene la bajada fuerte. Que no la pienso grabar. Porque hasta que no compre el sujeto a cámara, no estoy ni ahí con arriesgarme a lo tonto. Aquí para que sepan senderos de montaña. No dice a dónde te lleva, pero yo en mis exploraciones lo sé. Cerro Provincia te lleva. Ahora aquí viene la bajada fuerte. Dejo de grabar. Nos vemos al otro lado. De ahí vengo y este es el puente Nil, güey. Miren, de día cómo se ve el río Mapoche. Siempre lo muestro, güey. Ahí está el Mapoche. Limpiecito por aquí. Les muestro la cordillera. Y los saludo. Esta parte de aquí viene fuerte, ¿ah? En este punto del camino, yo te digo. Vean cuándo pasó ese recinto que tiene un Jesucristo. Ahí ya tienen que ir poniendo los cambios más o menos pesados. Porque viene una bajada fuerte, que es donde yo acabo de pasar. Y aquí llegan al puente. Y este punto ya tienen que pasar cambios y pónganlo en lo más liviano. Les diría 1-1 al tiro. Al tiro, asegúrense. Porque aquí se viene una subida fuerte. Subida que es brava igual. ¿Cuántos son? Como 2-3 kilómetros. No, son como 3 kilómetros bien sufridos. Así que, nada, pues. Seguimos. Esta es la subida a pasar al puente Nil, güey, que le acabo de decir. Puta, que dura esta parte. Aquí ya es puro sufrimiento, ¿ah? Hasta el kilómetro 3, fácil. Del 3 al 5, espiola. Ya del 5 y medio. Al 12 ya es puro sufrimiento. Les digo al tiro. El 2 al 16, espiola. Pero esta parte me carga, güey. Y esta parte fue una gran barrera mental. Las primeras veces que vine. Ya les he contado cómo empecé, pero al comienzo era kilómetro 1, después el 2, después el 5. Y el 5, cuando me pasé el 8, tenía que hacer todo este tramo. Y es muy duro esta parte, güey. Es cansadora. En esta parte decir, puta. Cuando eres muy novato, cuando es primera vez, decir, ¿pa' qué sigo, güey? Bueno, ¿qué hay más allá? ¿Valdrá la pena seguir? ¿Quién me manda venir? Decir que gano con esto. Pero tal honor de ciclista, el amor propio, el orgullo, lo hacemos por honor. Por superar nuestros propios límites. Y a mí me costó pasar esta parte. Y cada avance que hice aquí, era pasito a pasito. Del 5 al 6, 5 al 6. Después del 6 al 7, 6 al 7. 6 al 8, como tres veces. Y ahí me salté al kilómetro 11. Y ahí llegamos al kilómetro 11, donde empezó el video. La primera vez que llegué a Hierba Loca. Cuando conocí a mi amiga Connie, ¿se acuerdan? Y ahí ella, tanto ella como yo, no íbamos a devolver. Ni uno de los dos se imaginaba llegar más arriba. Pero justo nos conocimos cuando no íbamos a ir. Dijimos, ¿por qué no seguimos? Ya, pues. No tenemos agua. Conseguimos. Un poco, un poco, si nos faltó. Nos motivamos y seguimos. Y se nos volvió a quedar rapidito. Quedamos secos después. Nos faltaba agua. Nos faltaba comida. Yo lo que más quería era agua. Podéis ver el video de mi primera vez de Hierba Loca y lo voy a ver. Y en la Connie lo que más le faltaba era comida. Ya dejó hablar, no me quiero cansar de más. Después sigo con mis anécdotas. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Y tú? ¿Bien, bien? ¿Bien? Sí, voy a tomar un poquito de agua para recuperar. Paré un poco para tomar agua y loco, para limpiarme el sudor de los ojos. Recordar que hace calor. Es indispensable que te pongas bloqueador. Y se empieza a correr. Así que tip, pónganse de aquí para abajo. Para que no les caigan los ojos. Igual siempre se mezcla un poquito. Así que puta, estoy irritado. Me tengo que replicar. Me he tomado poca agua igual. Hola. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Gracias amigo. Cachón, como me preguntó si estaba todo bien. Eso es camaradería. Es muy linda la camaradería en el ciclismo. No sé quién es, un extraño. Pero así el verdadero ciclista. Y me gustaría instar a gente que de repente es ciclista urbana y muchos son agresivos. De cruzarse, meterse en las pistas que no corresponden. Todo se justifica. No, es que los micreros, que los automovilistas no nos dejan el metro y medio. Es verdad, tienen toda la razón. Pero también hay unos ciclistas que son bien imprudentes y agresivos. Así que en el ciclismo de ruta es distinta la cuestión. Porque sea la camaradería, uno se saluda con extraño. Hola. Entonces eso. A veces uno ve a un ciclista que necesita ayuda y uno se la ofrece. Ahora me voy a replicar mi lesión. No. Hay que replicarse esta cuestión. Cada media hora más o menos. Bueno, quemarse es lo tonto. Ah, ojo, que no les caigan los guantes. Si esta cuestión te caen los guantes, después te saca el sudor y es puta de horrible. A esta altura del camino ya se empieza a notar la fatiga. La parte que les dije, la que viene detrás del puente, es una zona de cuestas, es muy dura. Y aquí uno se va dando cuenta, por ejemplo, el peso extra que lleva en equipaje, el calor, ya que el sol subió suficiente para que pegue fuerte el calor, etc. Hola, buenos días. En esta cuesta también recuerdo haber empezado a sentir los primeros dolores en las fracturas de la espalda y los tobillos. Poco a poco ese dolor se empieza a hacer más fuerte. Miren, fijarse acá. El letreo a la derecha. Altitud, mil metros. Para que sepan, cuando les dije el kilómetro cero. Pasadito la chel. Esa parte ya habían 800, ¿te me acuerdo si 825 o 850 metros de altitud sobre el nivel del mar? Cuando partí en baquear, ¿no se acuerdan? Hasta que llegué al kilómetro cero, estábamos subiendo esa altitud. 850. Y en este ratito, de camino a lo que le he mostrado, he subido apenas 250 metros de altitud. Para ir en los mil. Hierba loca, está en el 1500, como les dije. Y el rudo llega es para allá. Y vamos a los 2500, que es el pueblo de Farillón. Llegaré, ¿qué crees tú? ¿Me tienes fe? Sí, yo me tengo fe, weón. Porque aunque esté difícil, tengo algo que nunca he tenido a mi favor. Tiempo y agua, weón. Y con tiempo, motivación y agua, llego a cualquier parte, miércoles. Así que vamos, vamos, vamos. Así es, pero hay otro pequeño factor. El factor tecnológico con el que no estaba contando. Y que es clave cuando, además de ciclista, se es youtuber. Un ciclista motivado puede llegar a muchas partes, weón. Sobre todo si tiene todo el día. Cosa a la cual no estoy acostumbrado. Que siempre vengo al atardecer, anochecer. Y siempre me pilla la medianoche aquí, weón. Pero ahora tengo todo el día para mí. Y traje agua de sobra. Así que obvio que voy a llegar. Ah, ¿te imaginas que no? No, no, no. Seguimos. Cáchense esos tremendos precipicios que hay ahí, weón. ¿Se notará con esta cámara? Mira aquí, me siento chiquitito. La montaña gigante. ¿Cuál es la aprecio? Peligro, camino sin ver más. El letrero asustón, ¿se acuerdan? Este letrero fue mi barrera mental. Durante mucho tiempo. Yo llegaba hasta acá nomás. El Mapocho. La cordillera. En esta parte empieza una zona de curvas bien cerrada. Es como una especie de caracol menos cerrado, digamos. Y es difícil. Tiene bastante pendiente esta parte. También hay varias animitas. Me han penado ahí, en otro horario. Y es considerablemente peligrosa en la bajada. Aprovecho de mandarle salud a una amiga que... Dudo mucho que vea esto porque es muy impaciente para ver los videos largos. Una amiga Cari, amiga ciclista. Que hoy me dejó un mensaje muy lindo. Cree mucho en mí. Una muy buena compañera de rutas. Buena amiga ella. Buenas chiquillas. También le mando saludos a mi amigo Pablo. Que ahora también anda recorriendo por el sur. Por Huépila. Y a mis amigos. Al Juaco, a Julio, al Dick, a Javier, a la Pame, a la Mari, a Josmar. A mi amigo Andy, Oscar. A todos les mando saludos. A nadie le ha dicho que tengo el canal. Pero bueno, capaz que ya lo hayan visto. Como les dije, soy medio tímido para recomendarle el canal a la gente que conozco. Me siento más cómodo cuando gente extraña, lo que parece. A mi amiga Connie también le mando saludos. Que la conocí en este mismo camino. He entretenido esto porque... Igual he hecho algunos amigos en el camino. Amigos y conocidos. Claro, algunos son conocidos. Son como colegas, digamos, de ruta. Pero hay otros que se han convertido en amigos. Con los que uno comparte camino y la amistad que se hace. Con gente así. Con la que compartir una aventura en el fondo. Y mientras más componentes de supervivencia tenga. Para esa ayuda de la montaña, mejor. Así que son bien especiales los amigos que uno se hace en la ruta. Esta parte es dura ya. Kilómetro 8 y medio. Y aquí estamos llegando a la animita del ciclista. Esto y después ya hay otro. Eso ya se los mostré en otro video. Y hay otros videos que tengo de cuando estábamos encerrados. De la pandemia. Que nunca los subí. Un ciclista muerto. Otro ciclista muerto. Y hay otro ciclista muerto. Hay que tener respeto. Para venir para acá nunca se confían. Como les digo, las fotos que uno suele compartir. Esas fotos siempre suelen ser bien alegres. Pero yo por lo general a veces les cuento aspectos un poquito más internos. Y quizá más duros. Respecto a los esfuerzos que hay detrás de esas fotos bonitas que a veces uno se toma. No es para desanimar. Es para mostrar un ciclismo más real. Más a escala más humana. Y para que vean en verdad cómo es esta cuestión. Que no es pura música, tecno. Y selfies. Es harto sacrificio. Salen obstáculos de repente por el camino. Que hay que resolver. A nivel de bicicleta. Y a nivel humano también. En cuanto a alimentación, hidratación. Etcétera. Voy a cargar esta parte. Muy solitario el camino por aquí. He tenido hartas paradas por el tema de ir grabando. De chequear el equipo. De tomar un poquito de agua. No sé por qué se me ha hecho mucho más largo el camino hoy día. Y me acabo de fijar y es retarde porque ya no me acuerdo cuando estaba en baqueano. Era como las 7 y cuarto. En llegar al kilómetro cero fue como un hora y cuarto más. Y paré de tomarme un café. Tuve que parar también a ayudar a prestarle herramientas a unos ciclistas. Y luego he ido parando por el tema de la grabación. Pero aún así el camino se me ha hecho como lento. Se me ha hecho lento. Se me ha hecho eterno. Cachas son las 9.50. Es súper tarde. Si estás a las 7, Ponte Tum, va a quedarnos. Me ha demorado muchísimo. Me va a tocar todo el sol. Ya estoy cachando. Parece que no voy a poder hacerle el quita al mediodía nuevamente. Pero bueno. Voy recién en el kilómetro 10. Me falta mucho, mucho, mucho. Tengo que llegar al kilómetro 33. O sea, recién llevo un tercio. Y el tercio más fácil, más encima. Segundo tercio. Difícil, que ya conozco. El caracol. Hasta hierba loca. Y el último tercio. Una sorpresa. A esta parte también. Ya, Matías. Esta parte siempre se la quería mostrar. Escuchen el eco. Eco. Suscríbanse, weones. Traducción. Suscríbanse, amigos. Era broma, amigos. Los quiero mucho. Los quiero mucho. Esta parte me gusta mucho. En la noche se escucha como que te tiran piedrazos. Aquí se caen piedrazos. Puta piedra chica igual. Pero de repente algunas no tan chicas, como pueden ver. Me encanta esta parte. Porque aquí sentís que hay de verdad penetrando la montaña. Literal. Porque mira, montaña aquí. Montaña acá. Y esta parte nunca la puedo grabar. Porque entre que es de noche. Y aquí hay una subida más o menos. Y después una bajada más o menos fuerte también. Entonces, nunca puedo grabar acá. Suscríbanse, eh. Oigan, por si acaso, cuando les dije suscríbanse, weón, era broma. Suscríbanse, amigos, quise decir, con toda la buena onda del mundo. Yo sé que lo entendieron bien, pero es que nos falta la persona que toma las cosas de la peor forma posible. Así que lo aclaro, amigos. Miren, ya estoy llegando a la ermita, weón. Que vendría siendo el segundo punto importante. El primero, la chel. Segundo punto, la ermita. Tercer punto, corral quemado. Cuarto punto, hierba loca. Que va a ser un parto. Y de ahí no hay nada hasta los 10 siguientes kilómetros duros que me llevarán a Farellones. Que estamos llegando al retén fantasma de la ermita. Ya tuve que desinstalar el de la parrilla, sacar el tripo este, para justificar que lo traje. Así que ahora voy a ponerlo. ¿Está grabando? Sí. Está grabando ahí. Y por si alguien se me ofendió con mi grito llamativo de suscripción, aquí les tengo un regalito, amigos. Tomen, amigos, una flor. Para ustedes, con todo mi amor. Listo, llegué a la tienda de la ermita. Por fin, se me hizo más largo y bien. Punto de control 2, la ermita, listo. Aquí me empieza a oler un poco la espalda. Y aprovecho este momento igual, aprovechando acá con el tripo y la cámara, para poder tomarme un par de fotos yo mismo, porque nunca tengo fotos de mí en la ruta. Así que me tomé estos vanidosos segundos para poder dejar algún registro de mi paseo. Que resultaron ser los únicos, pero en ese momento todavía no lo sabía. Y ahora decido continuar. Ah, creían que me iba a devolver, ah, 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 ah Kilómetro 11 y medio, 12, altitud 1170 metros, estamos a 20 kilómetros de nuestro destino, recién farellones 20 kilómetros, falta muchísimo, llevamos recién un tercio, para que se hagan una idea, no sé si un perro muerto o un gato muerto, era muy grande para ser un gato y muy chico para ser un perro. Ya estamos a 5 kilómetros de llegar a Corral Quemado, que va a ser nuestro tercer punto de control, a mí me gusta el camino dividirlo en tramos, como les mostré, por ejemplo, parten en Santa Lucía, punto de control 1, La Chel, kilómetro 0, punto de control 2, este que acabo de pasar, retendo la ermita, punto de control 3, donde me dirijo ahora, Corral Quemado, ahí punto de control 4, hierba loca, y ahora vamos a conocer el famoso farellón, ojalá me quede en gana, porque se me ha hecho muy lento, es que voy lento en verdad, hasta ahora he traído peso de más, porque no he tomado mucha agua, que digamos, pero bueno, no voy a decir nada mejor, porque el agua no es tanto para acá, es para el caracol, a medida que pasa el tiempo, el sol va pegando más fuerte. A propósito, antes que se me olvide, les tengo un cagüín, un cagüín ciclista, estuve un rato ahí en la ermita, y me fijé de una cosa, que hay varios que llegan en jeep, se bajan tranquilamente, se toman un café o una bebida, descansan, conversan, sacan sus bicicletas, y suben, o sea, hay varios que están partiendo en la ermita, ese es un punto importante, porque, por ejemplo, todos los ciclistas que yo he conocido, que han venido para acá, hemos salido pedaleando desde nuestras casas, que siempre están, por lo general no están a menos de 20 kilómetros del kilómetro 0, Entonces a la chel, nosotros ya llegamos cansados, para llegar a la ermita, 12 kilómetros más, más cansancio, entonces parten en el kilómetro 12, y están frescos como una lechuga, entonces, son unos tramposos, hacer la ruta completa es una cuestión lenta, o sea, yo aquí me estoy demorando más, porque he parado mucho por el tema del video, entonces ahí uno pierde tiempo, mucha parada, pero si no fuera por eso, de todas maneras, a la chel, yo me suelo demorar una hora y media, lo más rápido que he llegado a correr, quemado, lo más rápido, a mata caballo, me he demorado desde la chelpa allá una hora y media, mínimo, y lo máximo una hora cincuenta, entonces ya vamos sumando, entonces ya llegamos, ponte tú, una hora cincuenta, dos horas cincuenta, más media hora, serían como dos horas veinte hasta ahí, después esta hierba loca, mínimo una hora más, tres horas veinte, y después para devolverte son como dos horas más, porque en bajar hasta la chel es como una hora, en llegar hasta tu casa como otra hora más, o sea, ya llegamos como cinco horas y media, y ahora desde hierba loca hasta farellona anda a saber cuánto va a ser, yo creo que optimista le pongo una hora, pero yo creo que mínimo una hora y media, entonces súmale, y después multiplícalo con la bajada, total esta salida, para hacerla completa, de la puerta de la casa de uno hasta acá, mínimo te echáis como siete horas, así es la cuestión, pero bueno, después uno va mejorando, va cortando los tiempos, pero a farellona no sé, yo creo que los más rápidos, así ruteros flacos, y fuertes de pierna, no creo que se mueren menos de otra hora en llegar desde la chel, sin considerar su casa, a farellona, o a lo mejor me equivoco, ¿cuánto te demoráis tú? déjamelo en los comentarios, ahí está mi hija, son las 10.40 de la mañana, ya está pegando fuerte el sol, bueno, entre el sudor y el bloqueador solar que siempre se mete un poquito en los ojos, puterita, bueno, a rellenar, a justificar toda el agua que traje ahora, ¿se acuerdan cuando hace un rato les dije que era importante traer agua y mejor que te sobrara, que te faltara? y me puse en el supuesto de lo que me dicen siempre, ¿para qué Felipe ya hay tanta agua? si en el camino puede comprar, claro, el único local era este, yo les dije basta con que esté cerrado, y cagaste, hijo, y está cerrado, ¿qué pasa si yo no hubiera traído suficiente agua? y hubiera puesto toda mi esperanza en abastecerme ahí, cagaste, por eso, soldado precavido vale por dos, y con el tema de la hidratación, sobre todo en el contexto de estar solo en la montaña, donde pasa muy poca gente, donde no vive nadie, prácticamente, tenéis que estar preparados, no podéis no estar preparados, ¿cacháis? hay gente que sube sin agua, a la Connie le pasó, ¿se acuerdan? el año pasado, venía sin agua, yo sé que suena increíble, no te voy a enojar Connie que te ponga de ejemplo, pero, pero lo que voy es que una lección aprendida, ¿vendréis sin agua o no? yo sé que no, ¿viste? entonces pesquen, cuando, cuando uno comenta, yo sé que quedo de majadero, como de que, ah, puta, el juegán sobre precavido, repita cada rato, es porque así, no pasan percances, po', pasando a salvar al río, qué lindo, puta, yo sé que estoy haciendo muchas paradas, pero, es que, el ciclismo no es solo pedalear, no es solo pedalear, por lo menos, ciclismo de montaña, da estos regalitos, para mí tiene ese plus el ciclismo de montaña, en lugares más, más aislados, que distinto a la ruta, ruta, o sea, la carretera, porque está lleno de autos, pasan camiones, pasan buses, hay gasolineras, entonces, es difícil que te falte abastecimiento, es difícil que te quede sin agua, en la carretera hay donde comprar, puedes llevar dos caramayolas, se te acaba una, recarga en un local, siempre hay, entonces no estás completamente desconectado de lo que es la ciudad, vas conectado con tu cuerpo, con tu corazón, con tu cardio, digamos, con tus piernas, con tus amigos, con el ciclismo, pero acá hay algo muy lindo, en la montaña, esos son los elementos, de verdad, para mí, yo lo veo como factor, guardando las distancias, como supervivencia, porque, claro, ahora yo ando con agua y no se nota, pero el día que me quedé sin agua, que lo pueden ver en el video anterior, ya se lo he dicho como tres veces, yo me sentí como en una situación muy límite, de verdad, me ataría por agua y estaba tan sediento que me metí en una casa y había agua de unos perros, y yo casi me tomo esa agua porque no daba más, era un golpe de calor lo que me dio, entonces, cualquier agua que me dieran, me servía, y al final conseguí agua, pero si se acuerdan, estaba caliente, ¿se acuerdan?, por el sol, porque eran como las dos de la tarde, la saqué de una manguera que le daba todo el sol y me encima mis caramayolas de metal, entonces eso ya es como supervivencia, eres tú, solo, intentando sobrevivir el agua, es supervivencia. Estar aquí también son los elementos, como se lo he dicho antes, la tierra, la montaña, el viento en la cara, el agüita del río, la luz del sol, el astro rey, bueno, yo en la noche cuando vengo, la luna, las estrellas, la luna llena, es muy lindo venir también acá de noche, con las debidas precauciones y buenas luces, te hace sentir volver como a lo natural, es bonito eso. Ya pues sigo, y tomo este, este jugo está muy rico, es un jugo, jugo en sobre, pero está muy bueno. Miren, me encontré esta piedra con minerales, supuestamente, que hasta aquí parece una piedra con minerales, pero del otro lado, del otro lado tiene estas escamas que son como cuadraditos de vidrio, y eso se ve como muy artificial, pero lo demás es una piedra, no sé, alguien sabe. Corral quemado, 1300 metros de altitud. Listo amigos, por fin llegamos al punto de control 3. Corral quemado. Voy a parar un poquito, aunque en verdad he parado mucho, al comienzo era por el tema de grabar, pero después como que uno va perdiendo el ritmo, y me empezó a dar un dolor de espalda hace como 5 kilómetros. Aquí lo mismo que pienso siempre, weón. Siempre aquí me hago la pregunta, seguiré, porque aquí ya sé lo que se viene. Ya basta de show, weón, a lo que vinimos, paré mucho ya. Démosle, sin más demora, al lío, vamos. Se acabó mucho la vuelta ya. Mira, paraban partes que no eran difíciles, y esta parte que ya sí ameritaba un descansito, y aquí no me di ni un descansito, me seguí de largo. Que es para que no se me eche mal la yegua. Es malo parar tanto. Ya andamos pajero, pero se me echó la yegua hace un buen rato. Estoy bien dormido, estoy bien comido, estoy bien hidratado, y se me echó la yegua igual. Miren, recién curva uno. Es que ahora ya sé cómo es, pues. Puta, no paran de pasar auto. Ahora que ya sé cómo es, y con el calor que hace, te la encargo. Si por lo menos estuviera fresquito como en la tarde. Bueno, una cosa por otra. Por lo menos no voy a necesitar luz. Oye, ¿qué hace un gato aquí? Mira señor gato. Allá vengo. Curva dos. Acá uno igual cree que las curvas están pegaditas. La curva dos está pegada a la curva uno casi. Pero no se engañen. Es muy falso que diga curva uno. Cada curva no está contabilizada, les digo al tiro. De repente, por ejemplo, la trae en el último video cuando sube hierba loca de noche. Pueden verlo. Entre la curva catorce y la curva quince. Hay cuatro kilómetros y medio. Y en esos cuatro kilómetros y medio pasé un montón de curvas. Y seguía pasando curvas y no llegaba nunca a la curva quince. Entonces yo digo, ¿quién fue el que hizo los letreros? Es un bromista, ¿ah? Es todo un bromista. Las primeras curvas están todas contadas. Son secuenciales. Pero las siguientes... No, entonces... Eso es como una fea broma. Entonces... Si son quince curvas para llegar a hierba loca, en verdad son más, weón. Ponle veinticinco. Pero tú tienes que llevarte por los letreros. Si esas son las que cuentan, son las que valen. Letreros como este. Curva tres. Y hoy día, como no vamos a hierba loca, O sea, yo podría editar el video y dejarlo ahí. No tengo para qué decir que voy a ir afuera yo. Le corto esas partes y listo. Queda como que me propuso ir a hierba loca, no más. Pero... Porque te digo, ando con la yegua H hace mucho rato. Desde antes de lo ermito. Porque paré mucho. ¡Ah! 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 ¡Qué duro esto! Más atravescente, ¿no? Pero no, pa. La idea no es hacer trampa. Todo lo que te he mostrado hasta ahora es lo mismo de siempre. En un día distinto. En una hora distinta. Incluso... ¡Hola! Incluso con una cámara distinta. Pero hasta aquí es lo mismo de siempre. Aunque las vivencias siempre son distintas. Podría... Grabar simplemente desde hierba loca en adelante. Pero... Es que es muy ingrato, weón. Es como... Estoy en la chela. ¡Ah! Ya llegué a Farallones! O simplemente grabar... Estoy en la ermita. Estoy en... En Corral Quemado. Estoy en... En hierba loca. ¡Ah! Ya llegué a Farallones! De esa manera... Tú te pierdes todo el camino. Y además que... Hay gente que ya... Van a llegar a este video habiendo visto a los demás. Habiendo conocido el camino. Pero hay personas que van a llegar de cero aquí. Que son nuevos en mi canal. ¡Hola! Que no han visto los videos previos. Así que igual tengo que mostrar contexto suficiente. Para que vean cómo es esto. Para que vean que es duro. Que no es fácil. Pero... Que tampoco es imposible. Esa es la cuestión. Pero... Que te muestren el camino. Y que pasen los sufrimientos. O sea, los sufrimientos los pasamos todos. El que ha llegado aquí es porque ha sufrido y porque se lo ha ganado. Pero yo me pongo en el lugar... Del nuevo nuevo. Que es el lugar donde yo estaba... Hace un año y medio. Que uno quería saber cómo era. Porque no queríamos venir a la... A la perdición a ciegas, pues. Y yo lo tuve que hacer así, pues. Pero... Si hubiera sabido de un comienzo cómo era. Quizás... Si yo hubiera sabido de una cómo era esto. Quizás me hubiera demorado un poco menos. Y... Definitivamente no hubiera tenido ese golpe de calor tan... Terrible... Que tuvo el comienzo. Cuando yo le he preguntado a otro ciclista. No es que no te quisieran explicar, pero... Pues quizás sí. Ahora que cacho más pienso que quizás sí. Quizás son menos didácticos que yo. No sé. Miren. Ahí van las curvas que hemos hecho. Pero... No te explicaban bien, la verdad. Cacha, que rápido bajaron. Esos gallos son muy pro, se nota. Entonces... Ellos se mueven en términos de las curvas. Decían en qué curvas vais. Y yo en ese tiempo... Con suerte iba en el kilómetro 5. Entonces... Estaba re lejos de llegar al caracol. Y saber a qué se referían. Y saber a qué se referían con las curvas. Igual me he dado cuenta que hay ciclistas que son egoístas y no lo explican. Tampoco... Muchas veces no me decían... Los lugares. Cómo se llamaban. O qué lugar venía después de cuál. A veces me decían... ¿Cómo se llama el lugar? ¿Dónde está? Y yo no tenía idea. Entonces... No sabía lo que era la hacienda, las varas. Lo que era la ermita. Corral Quemado. El puente Liliana. El puente Ñigo. Pues no tenía idea. No sabía cuál venía primero. Cuál venía después. Si había dónde comprar agua. Y después me tranquilicaron. Me dijeron... No, weón, sí. Hay kioscos por el camino. Y yo esa vez tenía sed. Estaba midiendo mucho el agua. Que tomaba, tomaba de azorbo muy pequeño. Pero el sol estaba demasiado fuerte. El calor estaba muy bravo. Aún lo recuerdo como que hubiera sido ayer. Cuatro de enero del año 2021. Año pasado. Hace un año atrás. Hace diez kilos atrás. Y el agua midiéndole y todo se me acabó igual nomás. Y yo... Sembraba toda mi esperanza. En que mis amigos que son más experimentados. Que yo... Me aseguraron que había un kiosco. Y ese kiosco no llegaba nunca. No llegaba. Pedaleaba y pedaleaba. Y no llegaba. Entonces... Te decepcionaba ahí. Te sentí penca. Como ciclista penca. No era escapado. Todas esas cosas pasaron por mi mente. Y lo típico que nos pasa a todos también de... De preguntarse... Puta, ¿quién me manda a venir para acá, weón? Y... Más encima sin la confianza decirle a tu amigo ciclista... Oye, vamos juntos. Porque sabes que a ti te falta mucho. Para estar al nivel de ellos. Entonces no querí ser un cacho. No querí ir al final. No querí ser el... El que tiene que esperar. Porque hay poca gente que tiene paciencia. Pero existen, ¿ah? Existen. Pero igual es fome. Es fome hacer esperar. Es fome esperar. Saber que podría estar un... 10 kilómetros más adelante. Entonces me propuse venir solo. Prepararme solo. Y lo hice durante un año y medio. Para estar a la altura. Para poder venir dentro de un grupo de ciclistas. Para no ser un cacho. Ayer mi amiga Cari. Ciclista. Me decía, Felipe. No te disculpí. Como que tenés más autoestima. No te tirés tan para abajo. Un gato súper... Un gallo súper tenaz. Y es verdad. Si yo tengo... No es un problema de autoestima en verdad. Yo tengo muy claras mis capacidades. Y las he demostrado. Las tengo claras en verdad. Pero... Es un tema de ser realista. Cuando uno sale en grupo. El grupo es tan rápido. Como el más lento de sus componentes. Eso es una realidad. Me acuerdo cuando estaba haciendo el servicio militar. Etc. Un tiempo... Estaba en otra unidad. De fuerzas especiales. De paracaidistas. Pero yo era novato. Yo estaba como... Haciendo como una pasantía ahí. En ese momento. Y... Era imposible seguir el ritmo de los comandos. Imposible. Y nos hacían correr y correr y correr. Por cerro. Con barro. Con frío. Aguata pelada. A las 5 de la mañana. Era muy duro. Bueno. Y otras cosas más que había que hacer. Pero esos gallos estaban corriendo todo el día, weón. Todo el día. No era como ir al parque. Voy a parar un poquito. Que conté. No es tanto de cansado. Sino porque se me cansa el brazo. Se me cansa mucho el brazo. Al ir así. Con el brazo estirado. Entonces voy a cambiar de brazo. Este brazo no es hábil. Para manejar. La bici. Ya pues entonces. Nos decían. Miren. Sabemos que ustedes son nuevos. Sabemos que no les pueden seguir el ritmo a los comandos. En este caso. Lo único que les pedimos. Es que no lo atracen. Por eso lo hacemos tratar tanto. Y ahí aprendí esto. La patrulla es tan. Rápida. Como el más lento de sus componentes. Entonces puede que vayan. Diez Ironman. Y tú. ¿Cachai? Pucha se me acabó la batería de la cámara. Pucha que lata que me haya quedado sin batería en la cámara. Grabar con el suelo es más incómodo. La calidad es peor. Pero. Tengo que terminar este video. Así que. Y el celular no me funciona muy bien. Voy a seguir. Voy a tratar de grabar menos. Para ahorrar batería y memoria. Porque mi celular tiene problemas de memoria. Me cortaron todo el hilo de la historia. Con el tema de la batería. Pero bueno. Ahí sigo. Puta que lata. Saben que. Como les conté recién. Se me acabó la batería de. De la cámara. Y el chiste de venir hoy día. Era venir con la mejor cámara. Sacarle provecho. Me aseguré. Compré una batería. Que igual me salió cara. Original la porquería. Y estaba descargada ahora. Traje todo para. Para poder sacarle provecho. Traje hasta trípode. Y la cuestión pesa. Molesta. Me ha incomodado todo el camino. Y resulta que. Ahora que no tengo la cámara. No le voy a poder sacar. Ni un provecho al trípode. Ni siquiera voy a poder. Grabar decentemente. Hacer lo que quería hacer. Y me pasa lo mismo. Que me pasa siempre. En este caracol. Que uno dice. Puta. Seguiré o no seguiré. Bien sea porque. Está de noche. Y no tenés luces. O puta. Porque ahora te quedaste sin cámara. Porque claro. Yo puedo seguir solo. Pero es que el chiste era grabarlo. Pues si. Le quería hacer el video de la vida hoy. Y. Me pueden decir. Claro. Lo está grabando con el celular. Así que continúa. Pero es que este celular está re malo. No me lee la tarjeta de memoria. Entonces. Eh. Y a veces uno graba. Y luego los archivos se dañan. Y luego no están. Ya me ha pasado. Viniendo para acá. Así que bueno. Quiero seguir grabando. El video que ustedes se merecen. Pero ojalá pueda hacerlo. Voy a hacer lo que pueda. Ven que venía preparado. Esta cuestioncita pesa. Pesa harto. Me ha venido sonando. Ha sido un cacha la cuestión. Y quiero mostrarles el camino. Y ahora tengo que seguir con el mismo celular. La charcha de siempre. Miren. Se va a ver todo muy plano. Pero ahí está el cara conmigo. Ahí. Para allá. Para allá. Nada. Bueno. Mal tiempo. Buena cara. Así que pasaré las penas con unas galletitas. Jajajaja. Pucha. La camarita me dejó en pana. Dos baterías. Una me apañó. Poquito rato. Estas porquerías de ahora. Se le acaba la batería. Al tiro. Que frustración. Yo quería hacer un video. Pero está bueno bueno. Para irme un ratito. Me duele mucho la espalda. Les digo al tiro. No sé si es normal. O serán las tres fracturas que tengo. Pero. Que lata. Se me fue la niña abajo. Se me echó la yegua. Cada vez hace más y más calor. Son las once y media. Ya. Ya me ocupé dos caramayolas. Eh. Me quedan. Algunas reservas. Para pasar las penas. Estoy comiéndome unas galletitas. Y dan una más. Que paja weón. Ando muy pajero. Y eso que estoy mejor dormido de lo normal. Estoy mejor comido de lo normal. Estoy mejor comido de lo normal. Estoy con reservas de agua que no suelo tener. Tengo todo. Pero tengo un dolor de espalda y una lata. Y me demoralicé. Tenía tantas esperanzas en la cámara. Yo sé que ya lo dije muchas veces en poco al rato. Pero de verdad. De verdad. Tenía pero todas mis esperanzas puestas de día en la cámara. Y más encima. Esta es la peor iluminación. Con este celular. No sé si estos videos se van a poder rescatar. De este celular. Tradicionero. Ya sigo. Mejor sigo. Voy a seguir. Ojalá que pueda concluir el video. Porque. Cómo va a ser que este video aquí va a ser más especial que los demás. Al final llegue a menos distancia de lo que suelo llegar. Tiene que valer la pena esto. Bueno. Ahí voy. Ah que lata weón. Ah que lata volver al camino weón. No tengo ni una gana. Se lo reconozco. Ay modo. Pajero weón. Ya sigamos. Me duele con K pero leo la espalda. Mucho. Ya. Seguimos. Seguimos. Puta que voy. Desmoralizado weón. En un camión. ¿Qué? Un camión del ejército. Oh parece que lo invoqué weón. Sería una señal de que no me rinda. De seguir. A pesar de todo. Kilómetro 18. Me enfoque el letrerito pero filo. O sea. Estoy a cinco kilómetros de hierba loca. Pues no voy a decir weee. No voy a cantar victoria porque. Sé que los últimos cinco son los más duros. Y ahora que se empiezan a vaciar mis caramayolas. Estas. Ahí las tengo que rellenar. Puta mi actitud no está muy positiva la verdad. Aquí en que no engañar. Muy bien de capa caída pues. Oh queda tanto. Y es más de esto mismo todo el rato. Pura subida. Pura subida. Pura subida. Pura vuelta. Curva dieta. Ah que duro. Mazoquista, mazoquista. Así somos todos los ciclistas. Mazoquista, mazoquista. Así somos todos los ciclistas. Mi mantra. Oh. Oh no había pasado los cambios en esas. Sin mi mantra no lo hago. Oh ya voy a este bolso weón. Ay. Hola. Ay 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 que cansancio. Y me duele tanto la espalda weón. Tanto, tanto. Duele muchísimo. Puta mamma me apetece ducharme y irme a una clase de yoga. Ja. Que... Para estirar la espalda, no sé. No, broma. Nunca estoy yoga pero... Algo que me relaje la espalda. Se me cansa mucho el brazo al grabar. Así que voy a parar. De grabar. Sigo pidiendo. Ah, huevón seleccion. Ay ay ay. Qué suplicio man. Hola. Ay, ya me crucé. Ay, ya me crucé complicio. Ay ay ay. Ay, el sol incrementa. Son 10 para las 12. Puta, el jugo que me acabé. Estaba tan rico que ahora el agua no le siento ni gusto. Ay ay ay. Qué lata. Puta, disculpa que te graba un video puro quejándome. Pero... Así esta cuestión, puro. Para que vean la inclinación. Vean los autos, fíjense. ¿Ven qué subida? Yo no paro de sorprenderme la gente que me hice algunos videos. Son muy pocos y no son ciclistas, claramente. Gente que conozco en persona me han dicho, Ah, pero se ve todo muy plano. No han puesto suficiente atención al video. Ay, pues recién en la curva 12. Kilómetro 19. Está duro esto, les digo. Está duro, duro, duro. Ah. Curva 12. Ahora llevo a altitud 1.500 metros. Me faltan 1.000 metros más. Voy a los 2.500 metros de alto. Ay ay ay. Go, ley también. Un besito es pobre. Pequeita. Gol, ahí la Tianna. Tierra acá. Ol萬 teamings. Tierra aquí... Soy que el missions en la sunrise del mundo. Lo viewed en Absolutely. Olanco. Por si no se han dado cuenta, la motivación me abandonó hace como 10 kilómetros atrás. ¿Qué fue? Me creo que de los videos que he subido hasta ahora, este es el primero donde no solo he cansado, sino que he desmotivado. En los demás he ido cansado, he ido sediento, he tenido algunas dificultades, pero siempre he motivado, ¿se han fijado? Bueno, hoy día la motivación se me quedó en la casa, parece. Acabo de pasar el trigo que hice curva 13. Curva 13. Ah, ya me voy a cruzar de nuevo. Son muy fuertes estas curvas. ¿Saben qué quiero? Una bebida isotónica. Traje agua y traje un jugo isotónico. Me tomé el agua, una caramellula, y luego me tomé la isotónica, la encontré tan rica. Y ahora me queda agua normal del grifo nomás. Y lo encuentro como tan nada. Me mataría de verdad por bella isotónica. Lo que más quisiera una bella isotónica y puta una energética. Se me echó la yegua. Se me echó hace rato. ¿Qué voy a hacer? Ah, Felipe, no te puedes rendir. ¡Au! ¡Échale! ¡Ay, tienes que seguir! Acabé de pasar el letrero de curva 14. Ahora sí que tengo miedo porque, como vimos en el video anterior, cuando subí de noche, entre la curva 14 y la 15 hay casi 5 kilómetros. Así que ahí vamos. Y son los kilómetros más duros, por lo menos, de lo que yo conozco, hasta donde yo conozco que hierba loca. Tengo miedo que me parara el camino de ahí para adelante. La parte es peluda. ¡Ah, masoquista, masoquista, sí somos todos los ciclistas! ¡Masoquista, masoquista, sí somos todos los ciclistas! ¡Ah! ¡Ah! Esta parte es muy peluda, güey. ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Ah! Espera, puro sufrimiento, de aquí hay hierba loca. Y anda a saber cómo son los siguientes 10 kilómetros. Pero estantes para llegar a Farallón. Me la podré. Yo sé que de cuerpo llego, pero... Como les digo, como que mi psiquis anda media chanta. Cuando uno se le echa la yegua, está muy difícil, güey. Yo ahora estoy avanzando, apúrate el que va. Y ni siquiera estoy tan, tan cansado, de verdad. Siento que tuviera sed. Sin tener sed realmente. Como que quiero tomar hidratante, no agua. Tengo sed de eso. Y... Me duele mucho la espalda. Y me desmotivé demasiado con el tema de la cámara. Claro, me desmonalicé porque de verdad venía muy preparado para eso. Para grabar como se ve. Qué chanta estas cámaras modernas que no les dura nada la batería. Ya sigo, voy a agarrar. Vídeos que les quiero mostrar el camino, pero bueno. Igual han visto en los demás videos, así que... Me voy a saltar. Qué bienmente el camino igual. Mira, pura piedra. Pura piedra. Y todo seco. Con el calor. Entre seco, color tierra, piedra, gris... Y amarillo. Una poca rama seca. Mira, esto me llamó la atención cuando vine de noche. Pero venía tan cansado y sin luces que no quise ni grabar. Porque, bueno. Hay una nimita nueva aquí. Este el año pasado no está. Este muerto tiene que ser fresco. Del 2021 porque... ¿Se acuerdan del video anterior? Del año pasado. De enero. Hace un año exacto atrás. Eso no estaba. Así que... Nada. Siempre les digo. Tengan cuidado. Que este camino es peligroso. Hay que tenerle respeto. Y nunca confiarse. Miren, vamos en el kilómetro 21. Para llegar a Hierba Loca. Faltan exactamente... Un kilómetro 700. Seguimos, miércoles. Venía bien calladito porque... Honestamente venía puro rumeando. Echándome la foca a mí mismo. De por qué fui tan bestia. No revisar las baterías antes de salir. Porque las cargué, pues, pero... Ustedes saben cómo son las cosas de ahora. De repente si no la ocupo yo el tiro se descarga. ¿Por qué no lo revisé? ¿Por qué sigo? Etcétera. Pero encima... Estaba ahora bajando a todos los ciclistas que ven antes de ir subiendo. La cuestión es que... Como que he venido... Batallando mucho contra mis demonios. Y... Me di cuenta que... A pesar de que este camino ya lo he hecho. Porque todavía en el recorrido ni siquiera un solo metro nuevo. No he llegado a mi tope. Oh, tengo el brazo cansado. Definitivamente uno no termina nunca de conocerse como ciclista. Eso es lo que les quiero decir. Mismo lugar. Cambia la hora nomás y voy todo fregado. Pero no de cuerpo, insisto. Si el cuerpo no lo llevo cansado. Mi cuerpo puede. Es la mente. Y me estoy dando cuenta que siempre digo que la mente es súper importante. Pero hoy día me doy cuenta que además de importante es tricionera. Hoy día la mente me está jugando en contra. Me está jugando malas pasadas. Me reporto desde Hierba Loca en un ratito más. Con mil reflexiones. Ahí vengo. Miren, paré para mostrarles mejor la niñita. La otra que les digo. Tampoco la había visto antes. Pucha, qué pena. Siempre me pongo a pensar tantas cuestiones cuando veo esta animita. Porque varias se notan que fueron ciclistas. Pero a lo mejor algunos no. Y me pongo a pensar cómo fue en la familia. Bueno, descansa en paz. Sigo mi camino. Aquí viene otro esforzado ciclista. ¡Hola! Miren, voy a aprovechar mostrar un poco el zoom. Queda harto. Acá de repente uno dice kilómetro tanto, qué sé yo. Y de verdad les quiero mostrar porque... Miren, voy a grabar. Voy a hacer ejercicio de grabar a un ciclista subiendo. Para que vean. Porque yo no me he podido grabar yo subiendo. No tengo camarógrafo, pero para que vean. Para que dimensionen. Esto subía. Es harto esfuerzo. No es poco. El calor aquí es fuerte. Bueno, en todo Santiago en esta época. Pero aquí es más fuerte aún. Oh, carabineros. Bien, miren todo el zoom que hago y... No estoy ni cerca de Yerba Luka todavía. O sea, entre comillas estoy cerca. Estoy a un kilómetro 600 más o menos. Pero... Lo que suena poco es harto aquí. Cada kilómetro es una pelea. De verdad. De verdad. Yo respeto mucho a los ciclistas que vienen para acá. He visto a uno subiendo tan rápido. Que lo he visto subiendo y después bajan así. Algunos saludan. Algunos no saludan. Algunos son como medio pesados. Algunos que son bien amables. Algunos los felicito. Me caen muy bien los amables. Los pesados me caen como el forro. Tengo que admitirlo. Ni responden el saludo a algunos. Pero ¿sabes qué? Los admiro a los que suben a los ruteros brigidos. Así, los ruteros pro. Son unas máquinas. De verdad. Son unos supermanes. De verdad. Son unos supermanes. Algún día espero llegar a eso. Así que eso, amigos. Mis respetos para todos los que suben para acá. Para los que suben rápidamente. Sobre todo. Son unos cracks. Aquí. Estoy casi llegando a hierba loca. Aquí ya como es tradición. Un cuen. Kilómetro 22. Estoy a 700. 800. 200 metros. Casi un kilómetro. De hierba loca. Por fin. Por fin tengo la vista. El santuario hierba loca. El portón. Por fin. Me costó una guía. Los últimos kilómetros, ¿se acuerdan? Era de noche. No se veía nada. Tuve problemas con el celular. Se me borraba todo. Así que tuve que bajar la calidad al mínimo. Y borrar archivos. Así que los traje aquí con la peor iluminación. Con la peor calidad de video. Estaba grabando en. No me acuerdo si en 280. En 480. Pero de noche. Curva 15. Llegué. Mierda que le llegué. Santero. Con la naturaleza hierba loca. Hierba loca. Altitud 1.600 metros. Hola. Oh, por fin. Por fin llego. No se imaginen lo contento que estaba. Siempre pensé que no me iba a volver a alegrar tanto. Como la primera vez que llegué. O como la segunda que llegué de noche. Y fue épica. ¿Se acuerdan? Aquí me alegré un montón cuando llegué. No lo podía creer. Estaba muy feliz. Llegué. 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 Ya. Ahora sí. Ahora sí voy a poder grabar aquí por segunda en mi vida. Un poquito desde el mirador. Porque el último día llegamos de noche. ¿Se acuerdan? Mira este mensaje. Surriminal. Despierta Borrego. Para razón. Ay, ay, qué cansancio. Estoy determinador. Miren. El único punto seguro del camino donde puedes llenar agua. Sin de perder del único kiosco que hay prácticamente. Bueno, hay dos. Pero el otro está más escondido. Oh, se me cayó la bicicleta por el viento. Uh, cacha. Y está bien apoyada. Cacha el viento fuerte que hay aquí de repente. Y este viento a veces toca cruzado. Después la recojo mejor. Pucha. Ya. Como les decía. Este es el único punto seguro donde puedes rellenar agua. Por eso yo soy partidario de traer agua extra. Trae de verdad harto. No dependas del kiosco. Porque uno está bien escondido. Y me decimos en una casa particular. Basta con que esa gente haya tenido que salir. Y jodiste. Y vieron el kiosco que les mostré yo. Estaba cerrado. Así que aquí hay que llenarse de agüita. Esta agüita es muy rica. Es agua como de vertiente. Es mucho más rica que el agua de la llave de Santiago. Pero trátenla con mucho respeto. Después si reenvíen la llave. Cuiden mucho el agua. Voy a botar el agua que traía de Santiago. La única que me quedó. Para poder aprovechar más el agüita rica que hay acá. Así que voy a hacer algo que me va a obligar a seguir. Me voy a obligar a seguir subiendo. Pensando en irte. No pasa nada. Me mojé todo. Ahora estoy tan mojado que me tengo que secar. ¿Qué mejor forma de secarte? En la bajada me enfriaría. Me podría refriar. Acabo de obligarme a seguir subiendo. Así que a seguir. Allá voy. Me mojé la cara. Tomé agüita. Y... Ya. A espabilar. A espabilar. Voy a seguir. Voy a seguir. Igual. Tengo que decir algo. De verdad. Estoy intimidado. Estaba desmotivado. La verdad. Se me echó la yegua hace como 12 kilómetros. En verdad. Venía pura terquea subiendo. Pateando la perra. Echando la foca. Y un kilómetro de aquí. Vi una subida. Pero gigante. Y veí como los autos subían. Y subían. Y... Y de verdad. Parece que el rumor. Que me dijeron que los 10 últimos kilómetros. Y dije. Ah, pero son 10 kilómetros más. Farellanes. Me dijeron. No, pero son los 10. Más difíciles. Así que espero no flaquear. Espero no flaquear. Bueno. Espero flaquear de otra forma. Pero... No de ánimo, mierda. No de moral. No de moral. Llegué inmoralizado. Pero ahora lo voy a dar todo. Ahora sí, weón. Ahora sí. Espero que me dé la memoria para seguir grabando. La memoria del celular. Espero que no me falle el celular. Ya me falló la cámara. Espero no me falle esto. El celular si quiere fallar que falle. Pero que no me falle la mente. El cuerpo... Yo sé que me da. Me dará la mente. Ahí voy. Ahí voy. Reviví. Y amigos. Por primera vez. Desde aquí. Desde aquí. Es de territorio virgen para mí. Para mí, eh. Nunca subió por aquí. Mira. Ahora ya he avanzado 10 metros más de lo que he avanzado nunca. Nunca me he aventurado por aquí. Así que... Vamos a ver cómo está la cosa. ¿Qué hora es? Son las... Hora exacta. 1.33. Me he demorado mucho. Miren el camino. Allá vengo. ¿Ven todas esas curvas? Y todavía me quedan 10 kilómetros y mil metros de desnivel. Y una subida que te la encargo. Mira. Mira. Espero que... No. Aquí se es muy plano de tinca, pero... Ahí para allá. 10 kilómetros más. Ya voy con todo. Voy con todo. Hasta ahora está duro la cuestión. Miren. Para allá voy. Para allá voy. Y de allá vengo. Miren. 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 El infinito. Espero que puedan dimensionar... Lo difícil que es esto. Para los novatos esta cuestión me brilla. Me pregunto si por lo experimentado sigue siendo difícil. Llega un punto en que lo difícil se hace fácil. Y por eso estoy aquí. Al momento que edito este video han pasado aproximadamente dos meses y medio. Casi tres de la grabación de este video. Hasta aquí tal vez les parezca que me estoy defendiendo bastante bien grabando con el celular. Y que no fue tan terrible haberme quedado sin la cámara. ¿Verdad? Eso pensé yo también. Hasta este momento yo juraba que estaba grabándolo todo. Pero ya al momento de editar me estoy dando cuenta que hay activos que se corrompieron. Activos donde yo estoy grabando y se cortan. Se corta el audio. Se corta el video. Eso se hizo evidente estando allá. Pero en ese momento no me había dado cuenta. Me doy cuenta como dos kilómetros más arriba. Y eso altera todo el resultado de esta aventura por esta vez. Esta es mi cara de cuando me empiezo a dar cuenta. Fíjense. Estoy en el kilómetro 23 recién. Y miren. Recién pasó una moto por ahí. Y se veía enana. Aquí hay una tranquilidad muy rica igual. Aprecien un poquito las distancias. Y el silencio que hay aquí. Saben voy muy asustado porque estaba ocupando la memoria interna. Por eso se me acaba el tiro. Las tarjetas no me las lees. Y ahora logré que me las lea. Pero ahora sale como que se me borraron todos los activos. Todos. Y me vuelva a salir memoria llena. No tengo idea si esto se está grabando. Y no tengo idea si se borraron o no las cosas que ya grabé. Incluso las fotos que tomé. Así que igual voy preocupado. Pucho, ojalá que se salven los archivos. Voy a la curva 18. De verdad no sé si seguir. No sé. No lo sé porque primero. Ha sido muy difícil llegar hasta acá. Y segundo. El tema que no puedo grabar. Entonces la idea de llegar. Porque entrenamiento ya entrené. La idea es grabar el video. Y si. Y estar mostrando el camino. Si no lo estoy mostrando. Creo que de alguna manera no lo estoy cumpliendo con. Con mi intención. Entonces no sé si valga la pena. Porque con la cámara hace rato no puedo grabar. Pero no sé cuánto rato más puedo grabar. Es con el celular. Me ha dado puros problemas la cuestión. Me sale acá el mensaje de voz reactivo. Si cuestiona. Y se me cierra esto. Entonces no sé si vale la pena seguir. Y voy recansado. En verdad. Y voy mojado. No debí mojarme. Qué estupidez lo que hice. Pero bueno. Ahí voy. Pucha. Saben que me da mucha lata. Pero creo que me voy a tener que devolver. Las piernas van cansadas. Pero yo creo que me dan. La mente es la que no me da mucho. Porque no sé si esto está valiendo la pena. Para mí si no puedo grabar el video. No vale la pena. Porque no voy a poder tomar ni una foto. Primero para dejar de testimonio. De recuerdo. O sea yo voy a saber internamente que llegué. Pero. Este es un proyecto de un canal. De YouTube. Vine a grabar un video. Y si no puedo grabar el video. Qué sentido tiene. Ni siquiera sé. Si lo que grabé antes. Se puede rescatar. Porque en este momento no me sale en el celular. Me sale que se borró todo. Y este video a pesar de que ahora sí estoy grabando. Supuestamente. Se queda completamente pegado. Supuestamente se me acabó la memoria interna. Y estoy grabando en una memoria que está con problemas. Por este celular de porquería. Entonces se queda pegado. No sé si esto se está grabando en verdad. Porque ya me ha pasado antes. En esta misma ruta que grabé videos. Cuando me costaba llegar a Hierba Loca. Y estuve a punto de llegar. Al final no llegué. Y luego me devuelvo. Y me doy cuenta que los mensajes. O sea los videos. Me salían como corrompidos. Y no los podía abrir. Entonces. Creo que me voy a tener que devolver. Y va a ser un epic fail esta cuestión. Si estuviera seguro que puedo estar grabando. Yo te juro que sigo. Te juro que sigo. Al final parece que la única solución va a ser. Volver otro día. Comprar más baterías. Porque las baterías. Pucha. No duran nada. Bueno eso. Me siento muy mal. Si me tengo que devolver. Pero bueno. Aquí no lo puedo creer. Miro el celular. Y los archivos anteriores desaparecieron todos. Y los que estoy grabando. Se graban. Luego desbloqueo el celular. Y resulta que de nuevo no aparecen. Y se pegan. Hasta para reproducirlo. Se pegan. Estoy súper preocupado aquí. Y en verdad no sé qué hacer. Porque yo quiero seguir. Me preparé muchísimo. Para este viaje. Ese día. Tuve que normalizar el horario. Muchos días. Tuve más o menos tres días sin dormir. Previamente. Para regularizar el horario. Preparé todo mi equipo. Comí muy bien. Llevé mucha agua. Para sobrevivir todo el rato. Digamos. Llevé el trípode. Para hacer tomas bonitas. Que se yo. Compré una cámara. Compré más baterías. Etcétera. Lo preparé todo muy bien ese día. Para que fuera el video más bonito. Más completo. El video más importante del canal. Hasta este momento por lo menos. Y aquí estoy viendo con mucha decepción. Que no. Que no se va a poder. Celular de mierda. Estos videos no van a salir. Se queda pegado. Aun cuando se supone que ahora está grabando. Se queda pegado. Estos archivos yo creo que se van a borrar. Pucha ojalá que no. Para que por lo menos me crean. Que lo intenté. Que llegué hasta esta parte. Ay que lata. Que lata. No quiero perder todo el esfuerzo. Que pucha que me costó hoy día. Y son las 2.20. Te juro que si estuviera seguro. De que puedo grabar. Yo sigo. Estoy cansado. Sí. Me dolen los tobillos más que nada. Y la espalda. Lesiones en los tobillos. Tendinosis aquiliana. Debilidad en los tobillos también. Por mi sobrepeso. Y la espalda me duele un montón también. Pero yo puedo llegar igual. Con garra puedo llegar. Ay aquí esto. De puro mirar el video. Casi tres meses después. Me vuelve a dar como pena. Desazón. Frustración. Lata. Aquí en resumen. Le estoy diciendo que estoy viendo el GPS. Que parece que viene harta pendiente. Porque hay un zig zag. Y porque no quedan tantos kilómetros. Pero queda mucho desnivel. Entonces como me dolía mucho la espalda. Mucho más de lo que dije en el video. Y los tobillos. Saqué una ecuación rápida. Costo-beneficio. Dije. ¿Qué saco? Nada. Porque el video no se va a poder grabar. ¿Y qué puedo obtener? A grabar mi lesión. Entonces aquí dije. Ya filo. Me devuelvo nomás. Y bajé. Bajé. De hecho aquí yo ya no puedo seguir grabando nada. Pero menos mal. Les dejé un final. Como sabía que esto me podía pasar. Ya me había pasado antes. Dejé un final grabado en Hierba Loca. Así que aquí de todas maneras. Les voy a dejar una despedida. Y para mí fue re triste. Porque ese día. Como me esforcé tanto en regularizar el sueño. En dormir poco o nada. Durante tres días. Para poder levantarme temprano. A mi familia le había comunicado mucho que oír. Mi expectativa. Mi propia expectativa estaba alta. Muy alta. Y la expectativa también que leía a mis papás. También estaba altísima. Entonces me sentí peor. Me sentí peor. Porque prometí mucho. Y no pasó nada. Y mi familia estaba muy pendiente de los videos anteriores. Y yo le puse como mucho color. Voy a llegar por primera vez. Son 10 kilómetros más de lo que he hecho nunca. Y estaba súper emocionado. Si es cosa de ver cómo empezó este video. Porque estaba bailando. Estaba con la moral súper alta. Y desde... Si se fijan. Yo iba animado. Desde... Un poquito antes del hormite. Lleía con un dolor de espalda tremendo. Y de los tobillos también. Pero ni me quejaba hasta entonces. Cuando me fui. Me empecé a ir para abajo. Cuando me quedé sin la cámara. ¿Se fijaron? Ahí empecé a caer. Ahí me empecé a quejar. Ahí iba a pena. Antes de eso iba súper animado. Iba conversando. Todo bien. Y bueno. Me acuerdo que cuando voy bajando. Y vuelvo a Hierba Loca. Les mando un audio a mi familia. Para contarles que al final no iba a poder llegar. Y... Y... Yo estaba re triste en verdad. Estaba como pidiendo disculpas. Como que hasta me empecé a emocionar. Pero de pura frustración. Y en verdad. Por más que ellos supieran que iba a ir. Y que era importante para mí. En verdad importante para mí nomás. Pero para mí era tan importante. Como que lo anuncié tanto. Que me sentí re mal. Y cuando estaba mandando ese audio. Recuerdo que casi... Casi que me salió una... Como una lagrimita. No me salió. No me salió. Pero como que... Casi casi se me escapó una lagrimita. Y fue re triste. Pero bueno. Por lo menos. Como les dejé. O un final grabado antes. Es un poquito más animado. Así que eso amigos. Ahora viene la despedida por esta vez. Gracias por acompañarme hasta aquí. Y disculpen porque... Porque no pude llegar. Será para... Para otra. Bueno amigos. Ya estoy acá en Hierba Loca. Les voy a dejar este video por si acaso. Porque ya me están llegando los... Los avisos de que me estoy quedando sin memoria. Así que... El video lo voy a dejar hasta acá. Espero poder llegar. Yo por lo menos hasta Farellones. Lo voy a intentar. Son 10 kilómetros más. Mil metros de... Más de desnivel. La mente me ha jugado más las pasadas. Pero lo voy a intentar ya. Así que voy a grabar esta salida. Este final. Por si acaso no puedo seguir girando. Que estén muy bien. Gracias por su apoyo. Suscríbanse. Eso de verdad me apoya mucho. Y déjenme sus comentarios ya. Como siempre. Suscríbanse. Activen la campanita para ver más videos. Y acompañarme en este proceso de... De progresar como ciclista. De bajar de peso. Y de mejorar. Sin parar. Nos vemos. Chau.